Viaje astral Bienvenido a la increíble experiencia de un viaje astral. Cada noche, mientras dormimos, nuestro cuerpo astral se desprende del cuerpo físico para recargar energías. Muchos de nuestros sueños de caídas y vuelos, nuestras visitas a lugares desconocidos y nuestras conversaciones con seres superiores son producto de viajes astrales inconscientes. Esta cinta pretende griarte para el control consciente de esta posibilidad que para algunas personas se da dentro de los primeros 30 días de práctica, aunque otras requieren un espíritu de mayor perseverancia. Muy importante, no trates de forzar nada. Y ten siempre presente que la parte más difícil de un viaje astral no es lograr volver al cuerpo sino vencer el temor a salir del cuerpo. Aunque te quedes dormido, a tu cuerpo volverás naturalmente una vez que tus energías han sido renovadas, tal como lo has hecho cada noche hasta hoy. No existe ninguna forma posible de que permanezcas en el plano astral indefinidamente. Simplemente relájate y sigue tu experiencia. Si te quedas dormido, está bien. De todas formas recibirás la programación, aunque te será menos fácil recordarlo. Por eso, trata de no realizar el ejercicio cuando estés muy fatigado y si continúas durmiéndote, prueba acomodando tu cuerpo de otra forma. Cuando desees practicar, come en forma ligera y toma poco café o té durante el día y no tomes alcohol, marihuana ni ninguna otra droga. Debes sacarte lentes de contacto, anteojos y cinturones apretados. Vacía tus bolsillos y sácate o afloja cualquier cosa que te moleste. Los ejercicios serán un 100% más efectivos si te relajas, te dejas llevar y te esfuerzas solo por pasar un buen rato. Busca ahora un lugar confortable donde puedas escuchar esta cinta acostado o sentado cómodamente, estando totalmente seguro que nadie ha de interrumpirte, salvo que surja una emergencia, en cuyo caso, tú puedes retomar tus niveles de conciencia habituales contando lentamente del 1 al 5 o simplemente abriendo los ojos. Y al abrir los ojos, te encontrarás totalmente alerta, más relajado y sintiéndote mucho mejor que antes. Puesto que esta grabación te llevará naturalmente a ponerte en contacto con los niveles profundos de tu mente, nunca debes usarla mientras conduces un automóvil o desees mantener un estado mental de plena conciencia. Ahora piensa en el color verde. Toma una inspiración profunda y al exhalar, siente como desciende por todo tu cuerpo una gran sensación de relajación mientras tú te sientes en medio de una nube verde. Relájate. Ahora piensa en el color azul. Toma otra inspiración profunda y al exhalar, siente como una oleada de cálido relajamiento recorre tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies mientras tú te sientes en medio de una nube azul. Relájate. Ahora piensa en el color lila. Toma otra inspiración profunda y al exhalar, siente como todo tu ser entra a un nivel mental más profundo y más energético mientras tú te sientes en medio de una nube lila. Relájate. Haz que tu cuerpo se sienta confortable. Nuevamente ajusta tu cuerpo. Permítete estar lo más confortable posible. Ahora entra a un nivel mental más profundo y más saludable. Toma otra respiración profunda y al exhalar, repite mentalmente relájate. Toma otra respiración profunda y al exhalar, repite mentalmente estoy relajando mi cuerpo. Toma otra respiración profunda y al exhalar, repite mentalmente me estoy relajando completamente. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, quiero que concentres tu atención en tu respiración. No cambies tu respiración en ninguna forma, solamente obsérvala. Observa tu respiración. la inhalación la inhalación y la exhalación. Y cuando tú exhales, repite mentalmente. Estoy entrando a un nivel mental más profundo. Relájate. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo de la mente, voy a contar del 10 al 1. A medida que descienda la cuenta, te sentirás entrar y entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable. 10 al 1. 10 al 1. 10 al 1. 9 al 1. Siente entrar a un nivel mental más profundo. 8 al 1. 7 al 1. 6 al 1. Más y más profundo. 5 al 1. 4 al 1. 3 al 1. Siente entrar más profundo. 2. 1. Ya estás ahora en un nivel mental más profundo y más saludable que antes. Para entrar a un nivel mental más profundo y conservar tu conciencia, continúa escuchando mi voz. Continúa escuchando mi voz durante todo el ejercicio. Continúa escuchando mi voz. Continúa entrando a un nivel mental más y más profundo ayudado por el sonido tita. Recuerda que tú siempre tienes el control. Tú tienes el control de tu cuerpo y de tu mente. Aunque si en este momento intentas levantar cualquiera de tus brazos, seguramente te resultará tan pesado que no vale la pena hacerlo. Ahora entremos a un nivel mental más profundo. Para relajarte completamente eliminemos todas las tensiones y todas las ansiedades, todas las presiones físicas y mentales. Concentra tu atención en tus pies. Concéntrate en los pies. Alivia y relaja todas las tensiones y las presiones en los ligamentos de los pies. Ahora relaja los pies completamente. Coloca tus pies en un profundo estado de relajación. ahora relaja la parte inferior de tus piernas, los tobillos, las pantorrillas y las rodillas. Relájate y entra a un nivel mental más profundo. Ahora relaja los muslos. suelte tus piernas a un profundo de relajación que se hará más y más profundo durante el ejercicio. Ahora suelte y relaja tus caderas, la parte inferior de tu abdomen, tus nalgas y todo tu ser hasta la planta de los pies. Para entrar a un nivel mental más profundo del cuerpo y de la mente, concéntrate en el área abdominal. Repite mentalmente. Estoy relajando mi área abdominal, el estómago, los intestinos y todos los órganos, glándulas y sistemas circundantes. Relaja todo tu cuerpo hasta la punta de los pies. para entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, concéntrate en el pecho. Repite mentalmente. Estoy relajando mi pecho, los pulmones, el corazón y todos los órganos, glándulas y sistemas. Y estoy entrando en profundo estado de relajación donde mi cuerpo funcionará en una forma saludable, rítmica y relajada. estoy relajando todo mi cuerpo hasta la planta de los pies. Ahora relaja los brazos y las manos. Para entrar a un nivel mental más profundo y saludable de existencia, relaja todas las tensiones de tus hombros y de tu cuello. Repite mentalmente. Estoy relajando mi cuello, mis hombros, mis brazos, manos, pecho y todo mi cuerpo hasta la planta de los pies. ahora relaja tu cara y tu cabeza completamente. Repite mentalmente. Estoy relajando completamente mi cuerpo, desde mi cuero cabelludo hasta la planta de los pies. Tú estás ahora en un nivel de existencia más profundo y más saludable. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, continúa escuchando mi voz, continúa siguiendo las instrucciones. Es una agradable sensación el estar profundamente relajado. Es una agradable sensación y un muy saludable estado de existencia. Ahora visualiza tu cuerpo brillando como una luz de neón. Todos los tejidos están brillando, los huesos, nervios, músculos, glándulas, órganos y la piel. Mírate como una entidad brillante. Siente el calor de una profunda y curativa relajación. Experimenta la alegría de la profunda relajación. Ahora en este profundo nivel de existencia cada vez que sientas este estado de relajación tú lograrás mayor estado de conciencia y más control de los niveles profundos de la mente y el cuerpo. Repite mentalmente las siguientes afirmaciones después de mí. yo estoy naturalmente lleno con radiante buena salud energía y vitalidad. Yo amo todo mi ser incluyendo mi cuerpo mi intelecto y mis emociones. Todo viene a mí fácilmente y sin esfuerzo. Yo estoy haciendo un trabajo de amor y estoy siendo ricamente recompensado creativa y financieramente. Yo estoy perfectamente sintonizado con mis altos propósitos y el divino plan de mi vida. Yo sé y entiendo que soy más que un cuerpo físico. yo le doy permiso a mi más alto ser para que me guíe usando los niveles de conocimiento y experiencia de que dispone. yo autorizo a mi cuerpo a separarse de mi caparazón física sabiendo que puede regresar cuando yo lo desee simplemente diciéndome a mí mismo regresa ya. Yo me autorizo a mí mismo a permanecer consciente en todo momento y a tener completo recuerdo y a disfrutar y aprender de todas las experiencias. también deseo profundamente la ayuda y cooperación la asistencia y la comprensión de esos individuos cuya sabiduría desarrollo y experiencia son iguales o mayores que la mía. Yo les pido su guía y protección de cualquier influencia de cualquier tipo que pueda llevarme a obtener menos que mis deseos expresos. Ahora coloca todos tus problemas físicos preocupaciones e intereses en un recipiente especial tu convertidor de energía míralos convertirse en energía positiva y constructiva tú recogerás esta energía al final del ejercicio. Lo que estás a punto de experimentar es un mundo de vida mental un mundo de conciencia un mundo que no está meramente localizado dentro de tu cabeza sino allí afuera en el mundo real una parte de la realidad de toda la que es recuerda el cuarto en el que ahora te encuentras siente tu propia presencia en él entiende que el mundo exterior no está apartado y alejado de nosotros entiende que la visión física es limitada sólo un pequeño atisbo en el vasto espectro del mundo físico se nos hace disponible a través de los datos que nos proporcionan los ojos entiende que tú realmente construyes el entorno en el que tú percibes a través de estos mínimos datos entiende que tu percepción del mundo físico se basa fundamentalmente en tus expectaciones especialmente en la forma en que el entorno está estructurado alrededor nuestro pronto tú estarás participando en un viaje imaginario donde tú experimentarás percepciones diferentes de cualquiera que hayas tenido hasta ahora entiende y acepta que tú puedes no ser capaz de catalogar tus experiencias o relacionarlas con tu presente nivel de entendimiento tú debes aceptarlas como lo que son relájate y entra más profundo para ayudarte a entrar a un más profundo y dichoso estado voy a contar en forma descendente del 25 al 1 con cada número entrarás a un nivel más profundo 25 24 23 entra más y más profundo 22 21 20 más profundo y despacio 19 19 18 17 tú estás entrando un nivel muy profundo a un ritmo muy lento 16 15 14 más y más profundo 19 20 21 21 21 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 27 26 27 27 27 27 29 30 31 32 33 30 30 30 31 31 32 1. Tú estás ahora en un muy relajado y saludable nivel de existencia. Mantente consciente. Recuerda que tú tienes el control. 2. Entiende que la forma en que ahora experimentas tu cuerpo físico es también parcialmente una experiencia subjetiva. Tú has aprendido y aceptado la idea de que tu mente está dentro de tu cuerpo. Es por hábito que tú asocias tu mente como estando dentro del cuerpo y, por lo tanto, impedida de contacto directo con el mundo exterior. Esto es sólo un hábito y puede ser cambiado con la práctica. 3. Tú estás por experimentar ese cambio. Tú tendrás el control y te mantendrás consciente. Mueve tu atención hacia tus pies. Concéntrate completamente en tus pies. Mueve ahora tu conciencia hacia tus pies. Vuelvete tus pies. Exprésate desde esa perspectiva. 4. Percibete desde los pies. Siente como si pudieras verte y sentirte desde los pies. 5. Si sientes alguna tensión en tus pies, aflójala y relájate. 6. Imagina que tú eliminas la tensión y colocas todo tu cuerpo en un muy profundo estado de relajación. Yo te daré tiempo para ello. Relájate. 7. Ahora de nuevo siente como tu conciencia se concentra en tu cabeza. 7. Comienza a sentirla como si estuviera compuesta por humo. 8. Y a medida que tu conciencia se expande, permítele abandonar el cuerpo proyectándote a través de tu cabeza. 9. Deja el cuerpo ahora. Permítete a ti mismo el dejarlo. 10. Siente la libertad. 10. Más y más libre. 11. Más y más arriba. 11. Mira ahora tu cuerpo. 11. Párate al lado de él e inspeccionalo. 11. Entiende que tú puedes regresar a tu cuerpo en cualquier momento que tú lo desees, pues tú tienes el más completo control. 12. Mira tu cuerpo. 12. Proyectale amor y energía curativa. 13. Abandona el cuarto. 14. Abandona ahora el cuarto. 14. Ve a través de la pared o del techo hasta el cuarto contigo. 15. Hazte una imagen mental de ese cuarto. 16. Hazte una imagen mental de ese cuarto. abandona ahora la casa en cualquier dirección que tú desees ahora levántate en el aire y sigue levantándote hasta que puedas ver el paisaje debajo tuyo más y más alto más y más liviano más y más libre tú estás ahora libre para hacer lo que desees puedes moverte hacia el espacio exterior y percibir el mundo físico debajo tuyo o puedes elegir visitar lugares o personas piensa simplemente lo que deseas hacer mantén esa imagen en tu mente y así será entiende que tú tienes todo el control y no estás más limitado por las leyes físicas yo te daré tiempo para que disfrutes este estado cuando yo comience a hablar nuevamente tú me escucharás y seguirás mis instrucciones conmigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora escucha mi voz. Si así lo deseas, comienza tu viaje de regreso y entra nuevamente en esta casa y este cuarto. Párate nuevamente al lado de tu cuerpo. Proyecta nuevamente amor y energía curativa hacia él. Ahora reingresa en tu cuerpo mezclándote nuevamente con tu cuerpo. Piensa ahora que tus pies se mueven. Mueve ahora tus pies. Mueve ahora suavemente diferentes partes de tu cuerpo. Siente nuevamente tu cuerpo. Recoge ahora toda la energía convertida. Absórbela. Ahora tú puedes usar esta energía para resolver tus problemas, preocupaciones e intereses. Si así lo deseas, regresa a la aquí y ahora. Siente nuevamente tu presencia en este cuarto. Perfectamente normal, perfectamente balanceado y perfectamente armonizado será tu condición cuando tú retornes a tu nivel de conciencia externa. En un momento voy a contar del 1 al 5 y te voy a pedir que abras tus ojos. En ese momento, si tú así lo deseas, podrás retornar a tus niveles de conciencia habituales. Pero si estás practicando este ejercicio a la hora de dormir o si deseas continuar tu experiencia astral, ignorarás mi cuenta del 1 al 5 y regresarás cuando tú así te lo propongas o cuando sea tu hora habitual para despertarte. Y entonces abrirás tus ojos y estarás bien despierto, muy a gusto y en perfecto estado de salud, siendo capaz de recordar toda tu experiencia. Y tú conservarás esa sensación de amor que ahora tienes. Y a través de tu existencia proyectarás el conocimiento, la comprensión y la iluminación que has adquirido. Te sentirás como el ser radiante que eres, lleno de luz y de amor. 1 2 Saliendo lentamente 3 A la cuenta de 5 Si tú así lo deseas, abrirás tus ojos, sintiéndote mucho mejor que antes. 4 5 Si tú así lo deseas, abre tus ojos, bien despierto, en perfecto estado de salud y sintiéndote mucho mejor que antes. 5 6 7 7 10 11 11 14 15 15 15 15 21 22 22 22 23 26